¿Ves que las camionetas cuando suben o los autos patinan, viste? Si Y ahí ya lo arman la posa Ya se... Si, ya va a ser un menos uno con la pinta a las piedras Si, ya va a ser así Ah El lado parte del camino con los picos, las palas, todo Levanta basura También Si, si, eso ya lo está haciendo la Municipalidad Eso ya se encarga de la Municipalidad Se encarga de la Municipalidad Dile Que fondo Se acercan Que no se acercan Si no de otra Queda que nosotros Que los chicos coman Un 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 De ¡Vamos! ¡Vamos!